Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Oh, 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 oh Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Gracias por ver el video